Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy nos embarcaremos en un dulce viaje por Europa Oriental, explorando las delicias que han endulzado la vida de generaciones. Desde tortas de miel rusas hasta donas rumanas, prepárate para un festín de sabores. Medovic la torta de miel rusa, este postre es uno de los más populares en Rusia, compuesto por múltiples capas de bizcocho empapadas en crema y miel. Su sabor distintivo a miel ha conquistado paladares desde el siglo XIX. Papanasi donas rumanas, estas donas fritas, cubiertas con crema agria y mermelada de frutas, son una delicia tradicional de Rumanía. Su exterior crujiente y su interior suave las hacen irresistibles. Sernik la tarta de queso polaca, una tarta densa y cremosa hecha de queso fresco, huevos y pasas. Es especialmente popular en festividades y celebraciones en Polonia. Langos el pan frito húngaro, aunque no es un dulce tradicional, este pan frito es versátil y se puede disfrutar en versiones tanto saladas como dulces. Es un bocado popular en ferias y mercados callejeros en Hungría. Slipki W.C. Colacie Ciruelas polacas en chocolate, ciruelas secas rellenas de pasta de almendras y bañadas en chocolate oscuro. Una combinación de sabores que deleita el paladar. Y hay muchas más delicias para descubrir, como el makoviek, un rollo de amapola polaco, y la jalba, un postre de sésamo tradicional en muchos países de Europa Oriental. Europa Oriental, con su rica cultura historia, nos ofrece una paleta de sabores dulces que reflejan la identidad y tradición de cada país. ¿Y tú? ¿Has probado alguno de estos dulces? ¿Cuál te gustaría degustar? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más aventuras gastronómicas. Hasta la próxima y dulces sueños.